La pequeña me llamó la atención, y me acerqué, y me acerqué, y me acerqué, y vi la puerta. Se acercó la puerta, y la puerta empezó a abrirse. ¿Sabes qué apareció? ¡Un monstruo! ¡Mostrosa sorpresa! Aquel monstruo quería comer, y me dijo, ¡te voy a comer! ¡Y yo le dije! ¡Que tú! 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 ¡Me vas a comer! ¡No! 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 Porque te voy a hacer cosquillas en los cuernos. ¿Me ayudáis a hacer la cosquilla? ¡Venga, va cosquilla! ¡Es un mono! Y las cuernas se transformaron en una bonita luna. Pero el rostro, muy enfadado, porque claro, le había quitado los cuernos, me dijo, pues, te voy a comer. Y yo le dije, no, 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 nada de eso. Así que, le dije, te voy a hacer cosquillas en los brazos. Y le hace la cosquilla en los brazos. Y los brazos se convirtieron en árboles. ¿En árboles? Pero el rostro, claro, se había enfadado, le había quitado los cuernos, le había quitado los brazos. Y el monstruo me dijo, pues, ahora sí, ahora te voy a comer. Pero yo le dije, que tú me vas a comer. No, 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 que te voy a hacer cosquillas en los pies. Ayúdanos a hacer cosquillas. Y pues, dos piernas se convirtieron en muchos más árboles. El monstruo, el monstruo estaba súper, 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 súper enfadado. Y me dijo, pues, te voy a comer. Y yo le dije, que tú me vas a comer, ¿o qué? No, 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 porque pienso hacerte cosquillas en los dientes. Y los dientes se convirtieron en piedras picas, en piedras picas del camino. El monstruo sí que estaba enfadado. Pero ahora ya no podía, ya no tenía dientes. Así que me dijo, que tú me vas a comer. Y yo le dije, que tú me vas a comer. Y aquella tripa se convirtió en una casa. En una casa, el monstruo. Ahora sí que estaba enfadado. Pero muy enfadado, muy enfadado el monstruo. Y me dijo, que yo le dije, que tú me vas a comer. No, 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 porque pienso, porque empiezo a hacerte cosquillas en las orejas. Y las bellas orejas se convirtieron en la casa, en la puerta y en la ventana. Y aquí hay otra cinta. ¿Cómo crees que estaba el monstruo del fado? Y me dijo, que no, 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 no. Y me dijo, que no, 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 no. Y aquella barba se convirtió en la puerta. En la puerta. Pero puede falta el coche. La rueda. Puede falta la rueda. Pues entonces... ¿Qué tal? ¿Cómo podemos hacer la telecoquilla? ¡Hola! ¿Me ayudáis? ¡Hola! Y aquellos ojos se convirtieron. ¿En qué se convirtieron? ¡En los monstruos! En un coche que ya podía viajar. El monstruo ya sin cuernos, sin cabeza, sin piernas, sin manos, sin nada. Sin boca, sin boca, sin boca. Y yo le dije, pues te voy a hacer soquillas en la boquitera de cara. Y yo le dije, pues te voy a hacer soquillas en la boquitera de cara. Así que así fue como el monstruo desapareció. Pero otro día, llegando a casa, me encuentro, al cole, me encuentro que había otra casa. Y la luz de la casa estaba encendida. ¿Quién creeréis vosotros que estaba dentro de esa casa? No, sí. El monstruo. Pero como ya sabemos, como ya sabemos lo que tenemos que hacer para que no nos hicieran, el monstruo me dijo, yo voy a regalar a cada uno una piecita. Y veréis. ¿La qué? ¡La piecita! La piecita, la piecita, la piecita, la piecita. ¡Oh, mira la capa de chillas, chicas! La avenida. ¡Mira la capa de chillas de la señor Loli! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡El pantalón de Elena! ¡Mira Elena! ¡Le gato de la cabeza! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy! ¡Mira, qué guapo! ¡Mira, mira la distancia a la beso de los niños! ¡Mira! ¡Mira, mira a mi! ¡Mira! ¡Venga! ¡Mira! ¡Sabi! ¡Mira! ¡Mira qué guapo! ¡Mira, mmm! Mira la camina la patatea, la hacha, la tEZ! ¡Mira! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Mira!" Gracias por ver el video.